Bueno, pues antes de nada darles las gracias por darme la oportunidad de poder presentar el proyecto Easy. Y bueno, después de esta charla que nos ha dado el compañero, pues que ha sido una clase magistral de acoponía, voy a intentar reducir un poquito el tiempo para que podamos todos de alguna manera hacerlo un poco más rápido. Entonces, como bien podéis, lo que hemos hecho ha sido utilizar la acoponía para la producción de pisciclación 100% independiente de recursos marinos. La problemática que detectamos a lo largo de estos ocho años de bagaje con el campo de la producción de peces, pues es que estamos utilizando un pez, como bien ha dicho antes el compañero, que es totalmente onívoro, con lo cual le puede dar proteína de origen vegetal o bien de origen animal. Entonces, después de terminar el proyecto INAPRO con el consorcio de distintos países sobre acoponía a nivel de escala semiindustrial, lo que le planteamos a la Comisión Europea fue un nuevo proyecto en el que seguíamos con la acuicultura, o sea, con la acoponía, pero sin depender de los recursos marinos a la hora de elaborar el pienso, ya que la tilapia en principio no necesita este tipo de proteína. Entonces, pues, vimos distintas problemáticas. Uno del 50% del pescado que consume la humanidad procede de la acuicultura, como he dicho antes del compañero. Los pienso elaborados pueden llegar a contener entre un 10% y un 15% de harina de pescado y hasta un 15% de aceite. Este punto siguiente, para producir un kilo de harina de pescado necesitamos 15 kilos de pescado salvaje, es muy importante porque ahí nos podemos dar cuenta de lo necesaria que es la captura marina para producir harina de pescado. Y, bueno, el 90% de pescado salvaje que se usa para elaborar harina de pescado podría usarse para consumo humano. Estas fueron las distintas problemáticas que encontramos a lo largo de producir, o sea, de decir, bueno, merece la pena encontrar alternativas diferentes para no, de alguna manera, esquilmar los mares. Y las consecuencias, pues, lo que os estaba diciendo. El porcentaje de la especie explotada o colapsada ha sufrido un incremento, pues, desde el 1950 casi un 93%. La superficie que ocupa la pesca es cuatro veces más grande que la agricultura. O sea, imaginaros la cantidad de espacio que se necesita para la pesca, con lo cual la acuicultura es una solución muy importante. Y, sobre todo, los buques de, como se ha incrementado la flota pesquera de 1,7 millones, volvemos como año de referencia, 1950, hasta 3,7 millones de buques operando todos los días a lo largo de los mares y océanos del planeta, ¿no? Las soluciones, pues eso, elaborar y proporcionar piensos innovadores sin harina ni aceites de pescado, diversificar el consumo de productos pesqueros a fin de incluir menos especies con dependencia de alimentos que contienen harina y aceite de pescado, especialmente especies carnívoras, como puede ser el salmón, lubina, dorada, etc. Un uso de fuentes de proteínas y ácidos grasos para piensos piscicos, las provenientes de microalgas, como en nuestro caso que hemos utilizado la espirulina. Y el uso de vegetales como fuentes de grasas y carbohidratos procedentes de cultivos sostenibles, como explicaba antes también el compañero, tales como la quinoa. En este caso fue lo que hicimos para el proyecto, cultivamos para el proyecto EasyFeed. El proyecto EasyFeed fue financiado por los Fondos Europeos de la Pesca, comenzó en enero del 2019 y finalizó en diciembre del 2020. Lo formábamos nosotros, Tiramur, como coordinador, la Universidad de Murcia, el Departamento de Fisiología Animal, liderado por Francisco Javier Sánchez Vázquez, y un partner de Portugal, que es Esparos, que es el que nos elaboraba el pienso en base a la materia prima que nosotros producíamos. El concepto de acoponía, pues ya lo explicaba antes un poco compañero, lo que nosotros añadimos es un, voy a señalarlo aquí con el puntero, es una unidad donde tenemos evidentemente los tanques de peces, es cierto que nosotros la biomasa es mayor porque utilizamos oxígeno técnico, nosotros hemos llegado a tener 90 kilos de biomasa por metro cúbico, que es casi tres veces más que lo que ellos utilizan, pero claro, también es cierto que conlleva otros gastos mayores por el uso de oxígeno técnico. El sistema de filtrado, las camas de las plantas donde de alguna manera canalizamos los nutrientes y el agua para hidratar y nutrir, y luego otra unidad aparte, que es donde están los raceways o piscinas, digamos, donde se cultiva la espirulina. Pues en este caso, obteniendo la quinoa como fuente de carbohidratos y la espirulina como fuente de proteína, elaboramos el pienso y lo proporcionamos a los peces. De esta manera, cerramos el ciclo y bueno, pues ahorrando un 90% de agua con respecto a la agricultura tradicional, un 40% de ahorro de fertilizantes y sobre todo lo que ha dicho también el compañero, el tener el control en todo momento de los parámetros vitales tanto de plantas como de peces, ya que es un sistema totalmente cerrado. Aquí a la derecha podemos ver las instalaciones que ya teníamos a raíz del proyecto INAPRO, que se quedaron aquí en nuestros terrenos, donde tenemos 400 metros cuadrados de zona de hidroponía, donde tenemos dos sistemas NFT y lana de roca, y luego el área de peces, donde hay unos 12 tanques que tienen el sistema unos 45.000 litros y podemos llegar a producir aproximadamente, pues unos 5 de 5 a 6.000 kilos de pescado al año. Luego, lo que le planteamos a la Comisión Europea fue construir este nuevo invernadero, donde tenemos las piscinas o rigues, donde cultivamos la espirulina y la recolectamos. Y bueno, pues producimos aproximadamente unos 5.000 kilos de espirulina seca al año. Y bueno, aquí podemos observar el sistema NFT, que es en canal, como ha explicado antes también compañero, y pues vamos al sistema radicular de la quinoa. El cultivo empezó el 1 de octubre del 2019, tanto en NFT como en lana de roca. El ciclo de producción fueron cuatro meses, con lo cual obtuvimos tres ciclos de producción por año, y recolectamos 135 kilos aproximadamente por temporada. Aquí podemos observar un poco la del fruto ya recolectado, y aquí las mesas de cultivo, donde está la quinoa. Creo que el sistema de acuponía es la primera vez que se cultivaba quinoa a nivel nacional. No estoy muy seguro, pero por las preguntas que hemos hecho, nadie había cultivado quinoa anteriormente para una producción, digamos, semi-industrial. Y aquí pues lo mismo, o sea, estas son las piscinas o Rayways, donde inoculamos la espirulina y cosechamos todos los días. El comienzo de la inoculación fue en diciembre del 2019. Cada piscina tiene un volumen total de 30.000 litros y una producción de 5 kilos por día de materia seca. Y en agosto del 2020 habilitamos el otro Rayways para tener mayor producción de espirulina. En julio del 2020 ya teníamos suficiente producción, tanto de materia prima como de espirulina como de quinoa, y lo mandamos a Portugal para que, en base a la fórmula que elaboramos para el cultivo de tilapia, nos elaboraran ellos el pienso en distintas granulometrías, dependiendo del estado del pez. Y este es el formato final donde nos lo enviaban en sacos de 20 y de 2 kilos. Este es el estado de alevinaje, donde los ejemplares se metieron en el sistema aproximadamente en julio del 2020. Y bueno, pues llegaron con un peso de 0,2 gramos y aquí está un poco la hatchery, donde estaban todos los alevines. La universidad, que fue la que de alguna manera dictó las normas para la ejecución del proyecto en distintas fases de alimentación, pues aquí podemos ver un poco los tanques. Dentro de los tanques metimos una jaula donde habían 10 ejemplares por jaula y en cada tanque aportábamos un pienso control, el pienso Easy Fit y otro pienso elaborado por la universidad. Pero vamos, nosotros en el experimento nos centramos en el pienso control, que fue de Screting para tilapia y el pienso Easy Fit elaborado por nosotros. Aquí podemos ver una fotografía del estado dos meses antes de su fase final de comercialización. Es cierto que la tilapia roja crece menos que la tilapia del nilo o la tilapia gris y bueno, pues el tamaño final podría estar entre 280 a 320 gramos como fase final de comercialización. Aquí podemos ver las distintas recogidas de muestras que se realizaron tanto por la mañana como por la noche, coordinadas con el Departamento de Fisiología Animal, como he dicho anteriormente, por Javier Sánchez y su equipo estuvieron todo un día recogiendo muestras para luego obtener los resultados que vamos a ver ahora. En cuanto al cortisol, que es un indicador del sistema nervioso del estrés del animal, podemos ver que el pienso control es el que está en naranja en distintas épocas del día y el azul es el nuestro pienso, el pienso Easy Fit. Como podéis ver en la teoría del cortisol, siempre están por encima los del pienso control, o sea, los del pienso control, sí, efectivamente. ¿Eso qué quiere decir? Que con el pienso Easy Fit, el nivel de cortisol, el pez estaba menos estresado, incluso había momentos que los podíamos coger con la mano de la tranquilidad que le proporcionaba, de alguna manera, el aminoácido que lleva la espirulina, que es el tristófano, y bueno, que es un inhibidor de la serotonina, con lo cual, pues el pez estaba menos estresado que con el pienso control. Por otro lado, también medimos los niveles de glucosa y estaban siempre un poco por encima del pienso control. Esto nos da un indicador de que, de alguna manera, el pie está más preparado para momentos de estrés y, bueno, pues realmente resulta muy interesante que solamente con pienso de origen vegetal podamos llegar a encontrar estos niveles de glucosa en sangre. Luego también vimos que los resultados de biomasa fueron un poco mayores que con el pienso control y, bueno, pues esto al final nos ha dado una serie de conclusiones que son bastante interesantes ya que los niveles de mortandad decrecieron un 0,5% en comparación con el 2,6% debido a que la espirulina tiene un poder inmunológico muy importante y, bueno, pues el pez estaba menos estresado y, con lo cual, también luchaba menos por el alimento que con el pienso control. Evidentemente, la harina de pescado y el aceite de pescado proporcionan un atrayente al animal que entran, digamos, en un momento de catarsis, intentando, por la voracidad que tiene la tilapia, de luchar para intentar coger alimento lo antes posible. Sin embargo, con el pienso EasyFit comían de una manera mucho más tranquila y no había tanto nivel de mortandad. Por otro lado, también tenemos un 22% de ahorro en el coste del precio del kilo y que esto también es muy interesante a tener en cuenta. Sí, o sea, las analíticas utilizadas nos han dado resultados muy interesantes respecto a sustancias indeseables como metales pesados, plaguicidas, etcétera. Que mostró que las semillas de quinoa desescaladas y que las primeras son seguras y no presentan ningún riesgo para la seguridad y higiene de los piensos. Mayor respuesta de glucosa, como he dicho antes, a niveles de estrés con respecto al pienso control, menor nivel de cortisol debido al tristófano y mayor tasa de crecimiento en comparación con el pienso control. El contenido de aminoácidos esenciales de omega 3 y omega 6 sin utilizar la harina de pescado también fue muy importante. Y bueno, pues estas son las conclusiones más importantes que hemos sacado a lo largo del proyecto. Entiendo que si hay alguna pregunta pues estoy aquí para resolverlo y bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias.